¡Hazme una señal que quiero ver por dónde vas! ¡Hazme una señal y te seguiré! Ya sé que lo juré que ya nunca iba a volver Ya sé que lo juré la última vez ¡Hazme una señal y subiré un poco más! Espero ahí arriba, malgastando la vida A punto de explotar sin poderlo evitar A punto de que todo vaya mal No sé muy bien por qué, pero sigo aquí de pie No sé muy bien por qué te seguiré ¡Hazme una señal y subiré un poco más! Te espero ahí arriba, estrenando sonrisas ¡Hazme una señal que quiero ver por dónde vas! ¡Hazme una señal y subiré un poco más! ¡Hazme una señal y te seguiré! ¡Hazme una señal que quiero ver por dónde vas! ¡Hazme una señal y subiré un poco más! ¡Hazme una señal y te seguiré! ¡Hazme una señal y te seguiré! Ya sé que lo juré que ya nunca iba a volver Ya sé que lo juré la última vez ¡Hazme una señal y te seguiré! 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 ¡Hazme una señal y te seguiré!